El Porto Karao El Porto Karao Mami, a mi me gusta tu descendencia entera Porque ella me da El Porto Karao Mami, a mi me gusta tu descendencia Alfonso Lugo El Insuperable José el Niño Mami, a mi me gusta tu descendencia Mami, a mi me gusta tu descendencia Mami, a mi me gusta tu descendencia El Porto Karao El Porto 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 Hey, malandro, juega vivo y no te la congas. El Porto. Carl Aude. El Insuperable. José Benigno. El Insuperable. El Insuperable. El Insuperable. Enfonso Lourdes En Venezuela los culos se rotan En Venezuela José el Niño En Porto Carl Aume En Venezuela los culos se rotan 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 El Fonzo Lugo, el insuperable. 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 El Portor, Garau. El Fonzo Lugo, el insuperable. 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 Gracias.